¡Hola! Vamos a acabar esto No creo que lo acabemos hoy Pero... vamos a acabarlo No queda mucho, ¿vale? En teoría unas dos horas Tengo el nivel de equipo a cuatro, no sé por qué Porque tengo todo el mundo a cinco, mínimo Pero vale, en fin, se acabó la última En teoría la última fase de espera No sé cuánto dura el final Es punto De verdad que me voy a ver un vídeo Para ver la historia de este juego O sea, más o menos tengo la general Pero es que luego no sé dónde está la gente Ninguines A ver La idea es ganar Fase 12 La senda hace un futuro libre Karen ha sumido la identidad Y algún sumerán Y la búsqueda del paradigma antiguo general Quien bla, 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 bla Que no me dejan leer Tendríamos que ir todos de amarillo feo Este era tu hermano Pero es también entonces el hermano De la otra De Casani Que no lo vas a impedir Te meto un cuchillo en el pecho Ah, claro Ah, claro ¿El qué? Me he perdido Ah, claro Es verdad Que se quedó criogenizado dentro El Karen este Viajó el pasado Y se quedó dentro Y se quedó congelado Es un poco el volumen Es un poco el volumen ¿No? 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 Esta canción suena muy Mario Galaxy Bueno, no exactamente Pensaba que iba a dirimular distinto ¿No? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía que例えば ¿No sabía? ¿No? ¿No? ¿No sabía que вокруг siquiera una vez ¿No sabía que ¿ºo chapter 2? estas Pare нет Toa Eso si que se llama el hogar, si Dejame jugar No me deja eh No me deja eh Basta que lo diga Algo se inventaran para que haya alters Cuando es verdad que no debería Jolín la cámara eh Es letal Si ya estamos abajo idiota Ay el mando como esta No sé No sé No sé No sé Tampoco chungo lo de despertar al padre fundador no No sé 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 Te quité la baja Ya tiene que ir a por pilas Vaya, esto no funciona como un videojuego debería funcionar ¿De una pesa? Si hay un martillo, no pesas Gracias Gracias ¡Gracias, Riz! ¡Esto es que hay tres personas que se han reunido! Tienes que tener un trabajo juntos, ¿verdad? ¡Eso es que me voy a poder ganar a los dos! ¡Eso es que el新兵 se haciéndolo y se haciéndolo de un gran desafío! ¿Eso? Yo le dije que había dicho que había sido un gran desafío de los ciudadanos, pero... ... Es decir, que no te entiendes que se will que digan como era de la época que lucha. Aquí, no es algo que sabes que hay que contar con esto... ... u ya es un gran Jono. Karen se conoce como el Septentrian, pero se cree que no se asalza el suerte y no se le parece... ...de acuerdo con el señor de la Iglesia. No puedo tomar lo que pueda decirle que no puede llegar. ¿Se ha parecido que Karen? Ese que es el que se conoce. Pero, pues... La gente tiene el asesorado con la parte del enemigo y el enemigo, ¿no? Me he sufrido. Se puede ver que se le denime más fuerte a cada uno de mis enemigos. Y si, me lo haría todo, por decirte que Fubuki se le quiera a la dificultad. Si tu piensas en ese sentido, veces tienes que ver la gente no lo vea en mi Ironico. Estas son 5 y 7. ¿No te vas a ir a la topa? No, en realidad te vas a ir a la topa. No te vas a ir a la topa. ¿Dónde vas a decir que tú eres de la topa? ¡No, te vas a ir a la otra vez! Entonces, si te vas a ir a la topa, te vas a resolver. Llega, tu vas a ir a la topa, y ya te vas a ir a la topa. ¡No te vas a ir a la topa! ¡No! ¡No te vas a ir a la topa! Y el resto mirando Sentido que esto es como una visión del pasado Algo así ¿Qué hace esta gente aquí en este pasado? Ah, no, vale, claro, en la ciudad, no en la tumba Te sorprende Mi espalda Ah, claro, es verdad Son hermanos Cuando hacen personajes en una obra de ficción de poderes Siempre hay uno que absorbe poderes de los demás En Boku no giro igual Si, aquí está en un lugar de la obra de brainfield Oh no, amalgama de zonas que ya hemos visitado. Oye, ¿como ha aguantado? Oye, ¿por qué está vivo? Oye, ¿cuándo ha aparecido el tío este? ¿Yo no tenía el otro? ¡Ah! Oye, ¿cuándo ha aparecido el tío este? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo he puesto ahí, eh? ¡Qué varo, varo! ¿Qué hace usted aquí, por favor? Me voy a asustar. ¡Ah! Es el bugonero, eh. Pero el bugonero tenía cierto punto de credibilidad, ¿no? Quizá porque al final... O sea, sí, vale. Y estaba en todos lados, pero... No había ningún sitio al que no pudiera ir. Claramente, este tío no debería poder estar aquí, en esta zona, con, eh... No sé. Oh, mira, había matado al monte salbicho que al... ¿Es invisible? ¡No hay nada más! ¡No había matado por ahí! ¡No me puede sentir la risa o lo menos que sea el medio! ¡No vayamos al camino! ¡Vamos, vamos a encontrarla y vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya. ¡Esto está bien, ya está! Oh, oh, y se la llevó el otro Ah, necesito clarividencia Wow, está vivo O sea, está a tope Sí, lo entiendo Sí, lo entiendo ¡Ahí me quiero! ¡Ah! 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 ¡Ale! ¡Ah! Dos puntos de acuerdo de lucha. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene nuestros poderes. Ah, no. Está hacia hielo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es la mejor iteración japonesa que hay en el mundo. Que esto sea igual que esto. Por azar, ¿eh? Porque tampoco ni siquiera será lo mismo. ¿Esto se intercambiaron los pelos en algún momento o algo así? No, no. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a tomar la parte y sigue de vosotros! No, 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 no. ¿Eso va a ser toda la historia? No, 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 no. No, 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 no. Claro, normal. Que estaba sin vida, tío. Jodin, es que dos cocodrilos y un alce, también te digo. Jodin, no sé si estoy luchando en Japón o en el centro de Estados Unidos. ¡Jolín, con el rayito! ¡Aaah! ¡Por favor! Me parece injustísimo, ¿eh? ¡Oye, basta ya, por favor! ¡Aaah! ¡Jolín! ¡Aaah! 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 ¡Venga, el que queda! ¡Jolín! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Aaah! ¡Venga, hombre! ¡Uf! En el siguiente, tío, esto os tengo que comprar, ¿eh? Me estoy quedando sin jaleas ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Oh, no, 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 no. Oh, me he salvado. Joder, ya no hay ninguna broma, ¿eh? Los bichos estos. Ay, no, no puedo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Madre de Dios. Qué frenético. ¿Algo más? ¿Ya no? Joder. Ah, no me lo creo. Vale, me voy a comprar... Jalea superior. Intermedia plus. No vale para nada el dinero ya. Vale. Armas no me hace falta, ¿no? Podría comprar entornos. Está igual, ¿no? Ala, espera, y guardar. Por si acaso, yo que sé. Who knows. Va como por áreas. Madre mía, pues... Aún se puede venir muy arriba, ¿eh? Vas a funcionar con intermedias. Ah, he comprado la misión ya, por fin. ¡Joder! ¡Por favor! Ahora sí, vamos a usarlo. Es que si no, tío. ¿Por qué? No. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? aunque sea ah, vale clon ¿esto como iba? ¿no? ¿estás? 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 Me han visto Ay que gamberro Olé Pensaba que me quedaría al 50 La verdad Jorén No 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 A tomar por culo No 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 ¡Suscríbete! ¿Me ha visto? ¿Pero cuántas hay? Yo había contado tres, ¿eh? No sé cuándo han aparecido más ¡Ay, qué pereza, eh! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! ¡Casi! No, imposible Perdón Ah, vale ¿Puedo pasar de ellos? Pregunto, ¿eh? Sí, sí Lo que tú quieras No, no, no Pregunto, deficiency molina ¿Nos estábista? ¡Suscríbete al canal! ¡Hol him! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, me lo ha parado todo No puedo tirar nada, chaval contra el agua Oh! Oh! Yo! Ahora! Oh! 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 Pues no ha sido tan hiperhorrible Oh! 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 Pues recibe mucho daño, lo cual me hace pensar que en realidad no es un boss, simplemente es un bicho muy tocho Venga, vamos No puede haber más No jodas Ah, vale Los tres a la vez Capaz, eh Ay, 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 ay Ahora sí Vale ¿Cómo se hace esto? Lo sabía Holy logo ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre que me parió! ¡JORIN! ¡Has muerto, Vivito! ¡Hm! 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 Pero, tío, me parece flipante, quiero decir Me ha matado Jolín, tío Ni se te ocurra hacerme repetir el combate Ay, vale, gracias Uf Qué puto vicio, tío, qué puto vicio Jolín, es que es inmortal Ahí, bueno, mira, ahí le hemos dado fuerte Jolín, tío, 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 tío Jolín, ay, bueno, mira, lo hice ¡Las presiones! ¡Aaah! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Joder! ¡Una puta voz, eh! ¡Qué tela! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Bueno, bueno, bueno! Ay, Yuito, por favor, otra vez No Está nada, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! Estamos a rango, estamos a rango ¡Venga! ¿En serio pensaba que lo bajábamos ya? Ay, Yuito, de verdad Chico, yo que sé qué quieres que te diga Ay, 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 ay Que no muere, ¿eh? No me lo creo Por favor Ay, que está vivo aún Oh, bueno, hija ¡Yui, tu eres tan show! ¡Sí, hay que bajarle vida! ¡Vida neta! ¡Ah! ¡Para la batalla! ¡Oh! ¡No! ¡No te metas! ¡No te veas! ¡No te ves! ¡Ah! ¡Tú que me vas a decir! ¡No te vas a ver! No me lo creo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Ah, que no puedo girar! No sé qué hacer, ¿eh? Es que es un desgaste. Es que lo mismo no lo mato, ¿eh? Con esto. Porque va a tener el escudo por delante. Es que, tío, si tienes el escudo no puedo hacer nada. Me parece alucinante. No sé qué hacer. En cada intercambio de daño salgo escaldado. ¿Se va curando? ¿Se está curando poco a poco? No, no. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Es flipante. Ah, me quiero morir. Tío, me parece muy injusto que solo porque tenga el escudo delante, en todas sus direcciones, sea sin daño. Es que no se le puede dañar. Tío, si mi plan es buscarle la espalda, no me lo prohíbas. No me lo creo. Esto es de morirse, ¿eh? Es que le das donde le da la gana, ¿eh? Tío, no siento que le esté bajando la vida, ¿eh? A lo mejor soy yo el único idiota que lo piensa, ¿eh? Pero creo que no le estoy bajando la vida. Tío, es inmune a todo. Es irreal, ¿eh? Yo creo que no le estoy haciendo daño ya, ¿eh? Desde hace un rato largo. Ah, perfecto. Increíble. No lo entiendo, ¿eh? De verdad que no. Tío, tampoco seas idiota, quiero decir. Es que no se puede. No lo entiendo, no sé cómo se hace. ¿Cómo lo mato? Le tengo que bajar las barras amarillas, pero ¿cómo? Haz algo. Que no sea eso. Es que no puedo contra ese ataque. No, es que no le baja la vida. Es que no le baja, ¿eh? No lo entiendo, de verdad, ¿eh? O sea, es ridículo, no le baja. La barra esa no baja. Está protegido. Supongo que porque hay que bajárselo rompiéndole la barra amarilla. Pero, tío, me parece horrible y vomitivo esto, ¿eh? Nada, no le baja. Madre del amor hermoso. Ha sido durísimo, ¿eh? Ha sido durísimo este combate, tú. Quiere pasarlo mal. No, 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 no. No, 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 lo haremos. Ah, vale. En cuanto pueda guardar Lo dejamos Claro, a no ser que no me dejes guardar Como empiezo a prever Que va a suceder Uy, espera, que estoy en el suelo Mierda Mierda Ahora, vámonos ¿Queda uno? Ah, ven por culo ¡Hala! Se acabó el episodio Por hoy va bien Ah, no podemos Porque estamos en batalla todavía ¿En serio? Es por el desgraciado ese ¡Hala! Ahora sí Muy bien Pues lo dejamos aquí Y me recargaré De hecho, me voy a recargar ya las pociones ¡Hala! Próximamente más Seguiremos Y lo que nos queda Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!